Mi identificación estaba en mi bolso. ¿Quiere mi número de identificación por escrito? Claro, pero será mejor que tramite su credencial cuanto antes. Porque sin su credencial, conseguir un trabajo será un problema. Solicitud de empleo. Tome, ¿necesita algún otro documento? No, te postularé como costurera y también como conserje. Muy bien. ¿Cree que encuentra empleo? Honestamente, con tus habilidades no sé. Porque dos de tres piden ser costureras y los trabajos más sencillos se ocupan rápido. Sé que todos los que vienen tienen sus problemas, pero... estoy desesperada. Perdí mi trabajo y también mi casa. Mis hijos no tienen que comer. ¿Podría ayudarnos? Lamento su situación. Señora Aitén, ya terminé. ¿Qué hago con esto? Guárdelos en el estante que está ahí detrás. ¿Golperi? ¿Cómo estás? Muy bien, ven. Siéntate conmigo. ¿Estás bien? Sí. Una pequeña operación, nada grave. Mejorate pronto. ¿Cómo me encontraste? Fui al banco, pregunté por ti y me dieron tu dirección. Ajá. Vine a pedirte que me des empleo. Después de renunciar al banco, tuve que vender todo lo que poseía. Mi hermana y yo abrimos este lugar. Las dos dependemos del local y si aceptamos a alguien más, no habrá nada de ganancias. Ahora mis tres hijos ya están conmigo. Eso es vida. Te alegran al mismo tiempo que te dan un puñetazo. Si no encuentro trabajo pronto, los niños y yo terminaremos en las calles. Ay, Tente, lo suplico. De verdad, necesito trabajar. No te decepcionaré. Haré todo lo que quieras e incluso haré aún más. Pero por favor. Discúlpame si te molesté, Aiden. Te deseo suerte con tu negocio. Gulperi, mira, no puedo pagarte una gran cantidad, así que tendrás que arreglártelas. Podemos hablar después. Cuando crezcamos, dividiremos las propinas. ¿Sí aceptas? Acepto. Con gusto. El destino nos reunió otra vez. No olvidaré tu amabilidad. Voy a esforzarme, te lo juro. ¿Segura que estás en condiciones? Hay que apilar unos estantes y también pintar. Aiden, sé muy bien lo buena persona que eres conmigo. Si fueras otra clase de persona, ni siquiera me considerarías. Muchas gracias, Aiden.